Se vienen realizando operativos en la ciudad de Barranca Bermeja. En diferentes horarios y diferentes comunas se realizan estratégicamente estas intervenciones con el fin de prever hechos lamentables que ocurren a diario en el puerto petrolero. Se han adelantado un trabajo interinstitucional con la ayuda de tránsito y personal del ejército, en donde se han llevado a cabo puntos de control, solicitud de antecedentes, requerimientos a vehículos como también a las personas, con la ayuda también de la policía judicial, quien con nuestra herramienta tecnológica del MorphoRap hemos solicitado antecedentes a personas que no portan su documento de identificación. A través de estas jornadas se han realizado diferentes actividades operativas y preventivas en el que se puede adelantar un trabajo con otras Fuerzas Armadas que también se vinculan y apoyan esta iniciativa. Los resultados que arrojamos a la hora tienen que ver con más de 100 personas identificadas en sus antecedentes con ayuda de este MorphoRap. Se han inmovilizado cerca de 7 motocicletas a la hora que presentan inconsistencias en su documentación. Igualmente se han incautado cerca de 10 armas blancas en lo que va corrido este operativo. Las campañas y los operativos se seguirán realizando en las diferentes comunidades.